Música A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto esta cumbia, a que vengan a bailar. A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, a México lindo te canto esta cumbia, pues te quiero de verdad decirle, baile la cumbia. Ay compadre, baile la ya, y decirle, baile la cumbia. Ay compadre, baile la ya. Música ¡Vamos! 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 Música A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto esta cumbia, a que vengan a bailar. A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, a México lindo te canto esta cumbia, pues te quiero de verdad decirle, baile la cumbia. Ay compadre, baile la ya, y decirle, baile la cumbia. Ay compadre, baile la ya. Música 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 Música